El acuerdo sobre los autónomos llega al Consejo de Ministros. Una vez que ya hay pacto con las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, el Consejo de Ministros aprobará el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Será un sistema basado en los ingresos reales, contará con un periodo de transición de 9 años, es decir, hasta 2032, y se comenzará a aplicar a partir de enero del año que viene, con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025 en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.